Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad, me ibas a dejar Dicen que la vida, baby, no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer comenzar Ilusiones, nada más Qué fácil fue soñar Cantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar O nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a pagarlo con creces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Lloré y lloré y curé que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor Este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Como yo, como yo Nadie te ha amado Y por eso sigo esperando Y por eso sigo esperando Y por eso sigo esperando Y por eso sigo esperando